Perdón por esa interrupción, lo que tal es que decía que tuve a mi lado. Otra vez, empezamos desde cero. Ay, Dios mío. Por favor, a ver, producción. Este es mi trabajo, señor. No sirve, no sirve. Por favor, producción, no quiero arreglar esto, güey. Señor, por favor, tranquilícese, este es mi trabajo. Tengo familia. Una, dos. Yo también, güey, no son tan pendejos, güey. La verga que tengo que decir. Sacarlo de este culo. Una, dos, tres. ¿Qué sientes algo, Mariana? No, ahorita no siento nada. Yo creo que más adelante voy a sentir algo en el culo, güey. Bueno, obviamente yo tengo mucha experiencia en estas casas, entonces yo no soy ninguna miedosa. Esto ya es muy normal para mí, ¿sabes? Estoy muy familiarizada con todo esto, entonces yo creo que ustedes van a sufrir un poco, pero ya se acostumbran a esto, ¿sabes? ¿Entramos, señor? Yo también tengo una larga jerarquía. Ay, Dios mío, en serio, necesito hacer algo. Disculpen, tengo que hacer una llamada. Jaime, Jaime, Jaime. ¿Qué te dije de este pendejo, Jaime? Es nuevo, güey, no mames. Ay, yo no quiero un pendejo en mi pinche lugar, ¿eh? Ahí te encargo, güey. Este, como decíamos, muy bien hecho, camionógrafo. Gracias, gracias. Veo que vienes preparado, tienes tus lentes, ¿no es así? Exacto. Como pueden ver, son unos, son unos eagle eyes. Son unos eagle eyes. Me permiten venir a la vista, claramente. Tengo una radio que con esto nos vamos a comunicar con los, con las personas difuntas de este lugar. Ok, ya entramos, señores. Como les había... Ay, que este pendejo. Te voy a hacer otra llamada. Ya, güey, ya, mucha introducción, vamos. No, no, entramos, entramos. Alto, alto.